...de pudor a contestar preguntas de los medios de comunicación que entienden que, digamos, se lo van a poner difícil. Creo que eso pasa en todos los gobiernos, en todas las situaciones, y lo decía Rubén, ¿no? El tema del plasma de Rajoy, que fue como muy simbólico aquella rueda que dio a través de la pantalla. A mí me parece mal, en cualquier caso, y de hecho, otras veces, otros medios, digamos, que no son afines a mis planteamientos ideológicos, que me han preguntado por esto, yo he dicho, oye, yo no solamente es que reprocho ese tipo de actitudes, sino que yo predico con el ejemplo contrario. Vengo aquí con vosotros, voy al espacio de Javier Negre, y me llueven críticas por eso, ¿no? Me dicen, oye, ¿qué haces alimentando medios de la extrema derecha y tal? Pero si eso es pluralidad, vamos a ver. Claro, eso es pluralidad. Yo no sé lo que cualquiera considerará medio de la extrema derecha, pero usted está aquí invitado, como otros muchos, y usted viene aquí... Javier, no me... No, 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 si no me estoy poniendo vendale de antialería y me pongo a la defensiva, simplemente que usted considerara que es de extrema derecha, yo le puedo considerar a usted de extrema izquierda, y aquí estamos todos sentados técnicamente. Pero si yo no estoy diciendo lo que yo considero, estoy hablando de la crítica que a mí se me hace por acudir a medios que no son afines, en teoría, a mis planteamientos ideológicos. Por tanto, lo reprocho, lo condeno, en cualquier caso. Dicho lo cual, a mí me parece que poner el foco en el gobierno de Pedro Sánchez nos quita parte de esa realidad. Tenemos un partido, que ese sí es de extrema derecha, que es Vox, que veta sistemáticamente a los medios de comunicación que entiende que no les son afines. Recuerdo esa imagen también muy simbólica de la furgoneta de la cadena SER en las elecciones del 10-N, en la puerta de Vox, porque no les habían acreditado. O, te voy a poner otro ejemplo mucho más institucional, porque pueden decir, ahora me diréis, no, pero es que no sucede. Bueno, a mí me parece que es igualmente una falta de respeto hacia los medios de comunicación y sobre todo hacia los medios de comunicación.